¿Qué es Ricardo Supe? La pandemia, ahí es donde yo decido parar. Señor Richa, para que quede claro, usted indica que habría recibido represalias, ¿de quiénes? Mire, lo que yo estoy pensando es que esto lo está haciendo la actual gestión. ¿La actual gestión del municipio, a lo que se refiere? Del municipio de San Luis, la actual gestión. ¿Por qué, caballero? ¿La gestión del señor Carlos Corrales? Sí, ¿por qué? Porque ellos todo el tiempo asumen que yo estoy manejando la famosa página. Cuando yo renuncio a la municipalidad, yo también me desligo de la página. ¿Qué página, para que quede claro la televisión? La página se llama San Luis al Día. Entonces yo me desligo de esa página, yo no tengo nada que ver con esa página, porque yo me dedico a otras cosas. Entonces, parece que en esa página siempre están mostrando cosas que están fallando o cosas que están bien o mal, no lo sé. De la gestión actual del señor Corrales. Exacto. Ahora, ¿por qué esta gestión le culpa a usted si hay otras personas que también manejaban esta página? La verdad, no tengo ni la más mínima idea. Ellos asumen, ellos asumen de que soy yo. Hasta por envío en mi Facebook, de hecho, yo no manejo esa página. Yo no sé nada de eso. Bueno, ahí teníamos detalles, declaraciones. El señor Richard Cupe, habíamos mencionado, él ha sido ex trabajador del municipio de San Luis. Él ya no trabaja desde que inició la pandemia en el año 2020. Él está denunciando entonces recibir represalios debido a que en su momento, él fue community manager de una página de Facebook, San Luis al Día, en la que no solamente se resaltaban los trabajos de la gestión pasada, sino que además también se publicaban algunas denuncias por parte de los vecinos. La Policía Nacional, sin duda, Nicolás, será la que estará a cargo de las investigaciones. Hay cámaras de seguridad al frente de la vivienda, si bien es cierto, no direccionan hacia el punto donde se registraron los impactos de bala, pero serán vitales, sin duda, para las investigaciones. Adelante contigo, Nicolás. Correcto. Muchas gracias, Sofía. Facebook, San Luis al Día, en la que no solamente se resaltaban los trabajos de la gestión pasada, sino que además también se publicaban algunas denuncias por parte de los vecinos. La Policía Nacional, sin duda, Nicolás, será la que estará a cargo de las investigaciones. Hay cámaras de seguridad al frente de la vivienda, si bien es cierto, no direccionan hacia el punto donde se registraron los impactos de bala, pero serán vitales, sin duda, para las investigaciones. Adelante contigo, Nicolás. Correcto. Muchas gracias, Sofía.